Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Estamos otra vez junto a Andrea Closa para poder conversar esta vez de la situación de universitario de deportes, universitario de deportes que no ha podido sumar punto alguno en la Copa Libertadores de América, que por ahora está rezagado, hay que decirlo, en la tabla de posiciones del grupo del grupo A, que lo encabeza Cienciano del Cusco luego de su último triunfo de la Copa Libertadores de América. Ante Manucci y sacándole ventaja a Iacucho. ¿Y qué va a pasar con universitario de deportes? Porque se le vienen partidos seguidos. Se le viene el partido el fin de semana, el sábado, por el torneo local. Luego va a ponerse al día del duelo ante la Universidad Técnica de Cajamarca y posteriormente tendrá que jugar por Copa Libertadores de América frente a Defensa y Justicia. Se le vienen partidos seguidos a universitario y más allá y más allá de de que Ángel Comiso no tenga intenciones de renunciar, como él mismo lo ha manifestado, yo creo que 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 si los resultados siguientes no son positivos, algún tipo de análisis se debe hacer o se va a hacer, entendemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Paul? Vamos a hablar de Ángel Comiso. ¿Qué tanto crédito le queda si es que le queda en Universitario de Deportes? Y mucho más. Tenemos información, tenemos cada uno su opinión también. Pero antes, yo le quiero contar a todos, este 2021 descubre tu mejor versión practicando deporte con Wallon Sport. Haz tus compras desde casa en wallon.com.pe. Y ahora sí vamos con todo lo de Universitario de Deportes, que como bien mencionaba, Paul juega este sábado ante Cienciano. El lunes le toca enfrentar a UTC y dos días después va a recibir a Defensa y Justicia por la Copa Libertadores. Son tres partidos en cinco días y son cuatro partidos en siete días, si es que queremos tener en cuenta la derrota del día miércoles. Una seguidilla importante y un dato no menor es que Universitario, a ver, porque muchos dicen la Copa Libertadores, por supuesto, el objetivo es por lo menos despedirte sumando algún punto. Yo creo que el objetivo ya de Universitario de Deportes ni siquiera es pensar en la sudamericana. Es ser realista y querer despedirse por lo menos sin cero puntos. Sin ese registro negativo. Pero además no puede dejar de lado el torneo local porque, por supuesto, el torneo local es lo que mide Ángel Comiso y eso lo vamos a explicar más adelante. Pero hay un detalle y es que en el torneo local Universitario está en debe en la bolsa de minutos. Entonces, no puede simplemente olvidarse de la Copa Libertadores y poner todos sus esfuerzos en el torneo local porque tiene que utilizar juveniles. Tiene que utilizarlos y lo veníamos mencionando ya desde hace algunas fechas. Es momento de que Universitario haga uso de sus juveniles en el torneo local. Lo hizo ante Alianza Atlético de Suyana y lo que se le viene tiene que ser con mucha inclusión de los mismos porque Universitario es el segundo equipo de todo el torneo que menos minutos ha sumado en la bolsa. Y le quedan tres partidos para completar más de 400 minutos. Si no los completa, son tres puntos menos por cada 90 minutos o fracción. Y eso puede costarle muy caro al equipo de Ángel Comiso. Yo te decía que el torneo local, y es información, no es opinión, porque si yo tuviera que opinar te diría que lo que se hace en la Copa Libertadores debe ser parte de la medición del rendimiento de un cuerpo técnico. Pero ¿por qué te digo que el torneo local es la medición? Porque eso es lo que la directiva le comunicó a Ángel Comiso en un inicio de temporada. ¿Qué pasa? Ángel Comiso pide cinco refuerzos. No se los cumple. El único de los pedidos que él hace es Hernán Novik, y llega Hernán Novik. Y luego no se le puede cumplir por temas económicos. Incluso se conoce la historia del nueve, que se cayó aproximadamente cuatro veces. Y la directiva lo que le dice es, de alguna manera estás blindado en Copa Libertadores. Más allá de lo que pase, te hagan los goles que te hagan, tienes todo nuestro respaldo. Lo que importa a la directiva es el torneo local. Entonces, tampoco es que en el torneo local universitario sea de los mejores equipos. Pero yo creo que se le puede acomodar esta jornada doble que tiene. Esta jornada doble que tiene, yo creo, primero para hablar de lo de la directiva, hubieran sido más sinceros. Yo sé que cuesta ser sinceros, yo sé que cuesta ser realistas, pero si la directiva no tenía como prioridad la Copa Libertadores de América, entonces lo hubiera dicho. Ahora entiendo, ahora entiendo, digamos, por ahí tiene otro tipo de trasfondo. Pero ahora entiendo cuando dijo Ángel Comiso, yo no soy mago. Quizás lo dijo respaldado por lo que le había dicho la directiva. No, pero igual, ahí sí estaríamos sacando de contexto sus declaraciones. Porque él, cuando dice, soy entrenador de fútbol, no soy mago, se refería a la recuperación física de los jugadores que habían tenido COVID. Es decir, él decía, van a tener que ir poco a poco, vamos a tener que ir canalizando los esfuerzos, alguno podrá volver un partido, otro después. No puedo hacer que todos vuelvan de pronto. Yo soy entrenador de fútbol, no soy mago. Entonces, a eso se refería. Por supuesto que fue justo previo al debut en Copa Libertadores, o previo a conocer el grupo, y todo encajó para el morbo, más que nada. Ya, bueno, entonces, perfecto. Entonces, estuvieron alineados, tanto Ángel Comiso como la directiva, para decir que en la Copa Libertadores de América, por ahí, el no tener una buena actuación estaba dentro de lo planificado, porque tenía respaldo siempre y cuando le vaya bien en el torneo local. Ahora, entiendo en todo caso que Ángel Comiso y Universitario van a enfocar todas las energías que tiene de esta semana en el torneo local, porque la U está a siete puntos de Cienciano. Está a siete puntos de líder. Si Universitario le gana el sábado a Cienciano, va a recortar la diferencia a cuatro. Y si Universitario gana su partido pendiente frente a la Universidad Técnica de Cajamarca, va a recortar la distancia a uno. Entonces, esta semana es clave para Universitario. Y debería ser prioridad, de acuerdo a lo que tú nos cuentas, que Universitario se enfoque en el torneo local. Se enfoque en el torneo local. Porque si la U no logra sacar seis de seis, va a quedar relegado. Va a quedar relegado. Y en ese sentido, sí puede ponerse, puede generar inestabilidad en el cargo de Ángel David Comiso. Más allá, más allá de que tenga la necesidad de sumar en la bolsa de minutos universitarios, si algo tiene en el banco de suplentes, son chicos. Chicos que, de verdad, tienen unos más experiencias que otros. Matías Carpio, Larios, Rugel, que jugó la vez pasada. Pero son chicos, digamos, interesantes. Y yo creo que no va a tener problemas para completar la bolsa. Más allá de que se va obligado en más de un partido a poner a incluso dos. Ahora, sí le digo, desde la directiva, por supuesto, siguen considerando, desde la directiva y desde la administración, me refiero. Pero también no puesta por el máximo acreedor, porque no hay que hacernos los locos. Y Gremco, máximo acreedor, tiene muchísima participación en todo lo que corresponde al plano deportivo también de universitario. Y la postura es que con Ángel Comiso hay un proyecto hasta fin de año. Es lo que ellos tienen en consideración. Hay un proyecto y lo quieren respetar. Ahora, yo te digo, como opinión, no como información, sino como opinión, que yo creo que si al finalizar la fase uno, si de aquí en adelante universitario no consigue ningún triunfo, yo sí creo que la permanencia de Ángel Comiso podría variar. A diferencia de, en este momento, que se mantiene firme. Porque, claro, ante el hincha y ante el periodismo y ante la opinión popular es una suma de malos resultados. Pero la directiva, como te digo, no está contando la Copa Libertadores. Entonces, esto se reduce, porque incluso universitario viene de un triunfo. Es lo que ellos van a medir, ¿no? Lo que siguen en el torneo local. Con mucho más razón. Con mucho más razón para que se enfoque universitario en el torneo local. Porque yo creo que el destino universitario en la Liga 1 depende de esta semana. Depende de esta semana. Universitario no ha jugado con Ayacucho todavía, ¿no? No ha jugado con Cienciano. Va a jugar con Cienciano y lo va a hacer con la Universidad Técnica de Cajamarca. En el peor de los casos, universitario podría quedar a tres puntos de Ayacucho. Faltando jugar con Ayacucho. Si universitario le gana a Cienciano, y si universitario le gana a UTC, se va a poner a uno de Cienciano. Si Ayacucho gana su partido, va a sacarle tres puntos de diferencia. Ahora, ¿tiene con qué ganarle a Cienciano? Si pone todo, si pone todo universitario, yo creo que la situación es más pareja. Es más pareja. Porque hemos visto a Cienciano jugando en el torneo local. Ahora, ¿pero qué es poner todo? Porque, a ver, puede variar, pero tenía entendido que Patrick iba al arco y que Rujel, lo que pasa es que tiene que sumar sí o sí minutos. Tiene que sí o sí sumar minutos. Totalmente, pero exceptuando el caso de Rujel o de cualquier juvenil que esté en la obligación de sumar, creo que con 90 minutos está bien porque ante UTC, que es un rival sin menospreciarlo, que ha mostrado menos recursos que Cienciano, podría utilizar más de uno. Poner todo es. Poner un sub-20, que está obligado a sumar en la bolsa, y voy a ponerlo mejor. Para mí la U, si está enfocada, lo mejor, si está mejor, si él considera que está mejor Carballo que sub-sub, que tape Carballo. Y el equipo que ha venido jugando en la Copa, básicamente. El equipo que jugó en la Copa es el que está mejor en universitario. ¿No? Y lo ha tomado como segunda opción al torneo local. Pero si ahora universitario está enfocado en el torneo local, y si el destino del proyecto depende de lo que pase en la primera fase, no veo opción de que no ponga lo mejor mañana ante Cienciano y el lunes ante UTC. Más allá de lo que pueda pasar ante Defensa y Justicia, que entiendo, se trata de reducir riesgo de hacer un papelón, pero incluso poniéndolo mejor, puedes perder. Y pondrías tú, enfocándonos en que el torneo local es lo primordial para la administración, para la directiva y para Ángel Comiso, pondrías tú, digamos, a tres hombres en primera línea de volantes, sacarías a alguno, dejarías a dos únicamente. Te pregunto específicamente por Armando Alfajeme. ¿Lo acompañas de alguien Armando Alfajeme? ¿Para ti es fijo en la primera línea? ¿O por ahí podrías variar un poco? No, yo, es más, yo a Armando Alfajeme lo podría utilizar en el torneo local, le daría descanso a, le daría descanso a, por ahí a Murrugarra, teniendo en cuenta de que Murrugarra está suspendido, me parece. Está suspendido en la Copa, o en el torneo local. Me parece que Murrugarra está suspendido en la Copa, igual que Gerson Barreto, o uno de los dos. Yo le daría rodaje a, yo le daría rodaje a, a Alfajeme, teniendo en cuenta de que, Universitario tiene bajas en esa línea para la Copa Libertadores, y donde va a estar obligado a ponerlo, porque si no lo pones, ¿a quién más pones? Entonces yo, yo creo que en el torneo local, volvería a jugar con dos en la primera línea, y Novic suelto. Novic tiene que jugar. Novic tiene que, Novic tiene que jugar en Universitario. O sea, más allá del planteamiento, que lo entendí, que... Que le salió en el primer tiempo, que le salió por momentos, porque no vamos a decir que Universitario tuvo un grandísimo primer tiempo, pero el plan, por lo menos, le salió a los 44 minutos que arrancó el partido. Sí, le salió, le salió por varias cosas, le salió porque hubo una eficacia independiente del Valle, por varias cosas, porque, a ver, en los 44 minutos fue superior, igual independiente del Valle. Ahora, lo hace Ángel Comiso, porque entiende que desde la inferioridad podría sacar algún provecho, de mantenerse, de cederle la iniciativa, y todo ello. Pero yo creo que Universitario en el torneo local, salvo a Sporting Cristal, a los demás equipos tiene que jugarle con las mejores armas, y de tú a tú. Más allá de lo bueno que ha mostrado Cienciano, que es un buen equipo, pero cederle la iniciativa a Cienciano sería un error de Universitario, creo yo. Sí, yo coincido contigo en que Hernán Novic tiene que ser titular, esperemos que esté bien físicamente, porque también viene una seguidía importante, y estaba algo cargado, pero creo que es el hombre que le otorga algo de creación, al juego de Universitario, y es necesario, si es que quiere proponer también, es necesario tener a Novic desde el arranque. Ajá, así que bueno, para ir terminando, Semana Crucial de Universitario, yo creo que lo que se le viene de aquí a lunes, es determinante para definir el futuro de Universitario, en las últimas jornadas de la Liga 1, porque estamos hablando del hipotético caso que sume seis, pero si Universitario pierde los dos, está fuera de todo, está fuera de todo. Y yo creo que ahí, yo creo que ahí sí podría peligrar la continuidad de Comiso, yo creo que sí, porque ahí ya se pone en riesgo, incluso en la tabla acumulada, la posición de Universitario en el torneo local. Totalmente, totalmente, ¿por qué? Porque así como uno es realista, de acuerdo al plantel que tiene Universitario de Deportes en Copa Libertadores, uno cree que en un grupo donde no está Sporting Cristal, donde no está Alianza Lima, que más allá de haber empezado tarde, o no a la misma vez, y haber su plantel reestructurado, creo que son dos equipos que sí pueden haberle discutido a Universitario ese lugar. Ese lugar no está Vallejo tampoco, no está Vallejo tampoco. Entonces, creo que la U, más allá del buen nivel que ha mostrado Cidenciano, el buen nivel que ha mostrado Ayacucho, pero creo que la U está en la obligación de ganar su grupo, de ganar su grupo. Entonces, ahí sí, ahí sí entramos ya a hablar de, de no solamente un rendimiento opaco en Copa Libertadores, sino también de un rendimiento opaco, y sin competir hasta el final, por el primer lugar del grupo en el torneo local. En el torneo local. Así que bueno, vamos a ir seguramente la próxima semana comentando un poco más, ya con los dos resultados, ya en la previa del Universitario de Defensa y Justicia, y esperemos, lo seguimos esperando, el primer triunfo peruano en Copa Libertadores. Muy bien lo de Melgar, la verdad, muy bien lo de Melgar, un equipo ordenado, un equipo equilibrado, un equipo con un golpe, unido, porque se nota que lo de Melgar, más allá de lo que pasa en la cancha, hay algo que ha hecho Néstor Lorenzo, que es unir a su grupo, unir a su grupo. Y que fecha a fecha, y que fecha a fecha sorprende, no deja de sorprender, ¿no? No deja de sorprender, porque el primer triunfo, uno lo aplaudió, el segundo ya era una confirmación, y el tercero es nada más, nada menos que ante Corinthians, y yo creo que, ante Atlético Paranaense, y creo que muy pocos apostaban por, no solamente por sumar, sino por poder ganarle, ¿no? Totalmente, totalmente, salvo los hinchas de Melgar, salvo el propio, el propio, el plantel, ¿no? Totalmente, hay que aceptarlo hidragamente, nos hemos subido al coche de Melgar, en pleno camino, ¿no? En pleno trayecto, y estamos felices de subirnos, si no nos vamos a bajar, y vamos a seguir esperando que Melgar pueda dar la sorpresa, más allá de lo que pase, en el final, porque puede darse que Melgar por ahí, no sea el que, el que termine pasando, porque pasa uno, en este grupo de la Copa Sudamericana, pero eso no va a hacer que dejemos de aplaudir, la buena campaña, y, y, y lo que viene siendo Melgar, y lo que viene siendo Melgar, que es representando bien al país, en un torneo internacional, sin bajarle la llanta a los rivales, Metropolitanos, Saucas, Atlético Paranaense, son equipos buenos, miren lo que pasa con Huancayo, por ejemplo, miren lo que pasa con Sporting Cristal y Rentistas, que tranquilamente podría estar jugando la Copa Sudamericana, lo de Melgar es para aplaudir, ha ido de menos a más en exigencia de rivales, y los ha superado a todos con autoridad, que es algo raro, o sea, ya ganar, ya ganar en torneos internacionales es raro, y ganar con autoridad, mereciéndolo, me parece que es un detalle a no, a no dejar pasar por alto, así que bueno Andrea, te mando un abrazo grande, estamos comunicándonos la próxima semana, con más información, con lo que va a ser ya una fecha decisiva, en la liga, en la liga uno, que puede encontrarnos a Cristal ya clasificado, a la final, y que puede más o menos encabinar al ganador del grupo A, que la cosa está más pareja ahí, con Cienciano, Ayacucho, y dependiendo de lo que haga Universitario el fin de semana, también podría meterse a esa disputa, un abrazo grande, y gracias a la gente que estuvo conectada, a las redes sociales de RPP Natuja. Chau, chau, chau. 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 Chau.